A unas cuadras del parque Revolución, en la colonia Nueva Santa María, sobrevenida de los maestros, están los tacolotes. Abre todos los días de 1 a 30 de la tarde, 11 de la noche. Y este lugar antes de que empieces de castorzo no lo conozco, no soy amigo del dueño ni nada, pero este es mamán. Tienen distintos tipos de salsa, solamente el tipo guacamole me gustó. Pero vienen tacos de pastor, suadero, arrachera, volcanes, alambres, quesos hundidos. Empezamos con una coca de vidrio en 39 carísima. Pedí dos tacos, uno de suadero y uno combinado, los dos en 45 se me hicieron carísimos. Y dos de pastor en 34. Lo más chido es que son de maíz azul. Y la neta es que sí traen más carne de lo normal, por eso es el precio, me imagino, una manolizar tan bonito. Los preparé, les puse su toque de limón. Empezamos probando el de pastor, güey, el sazón estaba bien, güey. El saborcito rico, muy grasoso, eso sí, sabe a lo que tiene que saber un buen taco al pastor. Las salsas no me encantaron, pero la carne sabía bien. Luego pasamos con el de suadero, y este se venía con doble tortilla, de pastor no. No se me hizo tan bueno, no sabía a nada. Me siente como cuando abrías una bolsita de papas toda llena de aire, que solo te emociona. Por último probamos el taco combinado y venía atascadísimo, pero el bistec no estaba ni siquiera salpimentado. Y la longaniza muy simple, por todo me gasté 197, solamente el pastor está bueno aquí, lo demás no. Primera vez que el pastor no es una cagada como lo que hay en la ciudad.